Este cuadro es un cuadro de Joy LaVille, me parece que es un cuadro muy hermoso, primero que nada porque tiene siempre estos juegos de lejanía y por otro lado tiene esta figurita aquí que nos hace ver la enorme distancia, es como una especie de, apenas es una manchita, pero la podemos interpretar como personaje y está este avión, este avión que está para lejos y luego aquí también hay otro avión. Joy tuvo una relación con Jorge Barguengoite, y Barguengoite murió en un accidente aéreo y esta serie de cuadros tiene que ver con esa pérdida, pero está hecha de una manera muy sutil, no es un cuadro que sea evidentemente triste, pero es en esta enormidad, en esta distancia, en esa lejanía que vamos notando poco a poco que hay un duelo. La obra de Joy tiene este encanto que no es fácil de ver, o sea, parece que es muy fácil, porque es hermoso, pero uno se va dando cuenta que hay cosas que están construidas a diferentes escalas y eso lo hace sumamente interesante y que permite que al cuadro le vayan sucediendo como pequeñas escenas. También, si uno se acerca, el trabajo de color es muy refinado, pero siempre parece que está hecho como plácidamente. Hay una combinación extraña, una tensión en estos cuadros que por un lado esta parte serena y luego estos pequeños indicios que nos cuentan o nos agregan algo más a esta primera sensación.